Preparando en oración tu camino, Marcos. Hablando siempre la palabra del Señor Eterno, que es viva y eficaz sobre tu vida. Proclamando en fe, Marcos, que a ti te va bien en todo. Que hay una gracia sobrenatural en la vida tuya. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Marcos, el camino está despejado. Las puertas están abiertas de par en par para ti. Los recursos, todo lo que tú requieres para hacer lo que el Creador de los cielos y la tierra dijo que tú tienes que hacer, esos recursos son puestos en tus manos. Vas en bendición para hacer bendición y regresas más bendecido, más bendecido. Marcos, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, doy gracias. Doy gracias por tu vida. Doy gracias por la vida de cada persona que está orando por ti. Doy gracias al Eterno por la vida de las familias que están clamando, orando, intercediendo en fe. Que han creído en el llamado del Señor en la vida tuya. Prepárate para mayores bendiciones. Prepárate para mayor revelación. Para una unción mayor del Espíritu Santo en tu vida. Para sanar, para liberar, para hablar la palabra, para impartir la palabra. Para provocar un impacto eterno en las familias, en las ciudades que te tocará visitar. Marcos, Marcos, bendecido, bendecido, aleluya, aleluya, bendecido, revestido de gracia, habitando siempre al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Nunca olvides, Marcos, la palabra que dice, pídeme, qué bonito, pídeme, y yo te daré como herencia a las naciones. Bendecido, Marcos. Aleluya.